Los rescatistas encontraron el miércoles el cadáver de la última senderista desaparecida tras una erupción volcánica en Indonesia. Con el hallazgo, el balance de muertos aumentó a 23, tres días después del desastre. El monte Marapi, en la isla Indonesia de Sumatra, lanzó el domingo una columna de cenizas de 3.000 metros sobre su cráter en momentos en que 75 personas caminaban en la zona. Cientos de rescatistas trabajaron sin descanso para buscar a los senderistas desaparecidos, de los cuales 52 fueron encontrados con vida en una compleja búsqueda, dificultada por nuevas erupciones y el mal tiempo. Sin embargo, las autoridades admitieron que es posible que otras personas subieran al volcán sin registrarse oficialmente para no tener que pagar. Una nueva erupción se produjo poco después del mediodía del miércoles y se suma a las cinco detectadas un día antes.